Aplausos 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 Amor que quiere libertarse para volver a amar Amor divinizado que se acerca Amor divinizado que se va Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos Ya no se cruzará junto a mí mi dolor Pero hacia donde vayas, llevaré tu mirada Y hacia donde camines, llevarás mi dolor Fui tú y no fuiste mía, ¿qué más? Juntos hicimos un recodo en la luna donde el amor pasó Fui tú y no fuiste mía Tú serás el que te hable Del que corte en tu cuerpo lo que he sembrado yo Yo me voy Estoy triste, pero siempre estoy triste Vengo desde tus brazos, no sé hacia donde voy Desde tu corazón me dice adiós un niño Y yo le digo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!